Deficití de coraza, de coraca, de estrofa Unión de los estilos en la barda, como prosa Pintar, vandalear, atacar, derrocar Este gobierno hacerlo nuestro, expresar el crew, levantar Por todas partes de la ciudad, clandestina está ahí Esto es lo que hay, mi forma de vida, mi religión, mi adrenalina Una barda es lo que me motiva, a decorar cada avenida No hay salida, huyendo de la policía Fuerzos con placas, destacan como perros que ladran Pidiendo mordida por cada pinta, a la verga Maricas, deporte extremo, peto, completo No acto para cobardes, no hay límites Solo áreas libres, manchando bardas, espectas Muros o libretas, un verso lo que venga Preparados para atacar, en sandwich o capital Cada vez más, writers listos para comenzar Esto es una scrap, ilegal, paint, rap, underground, man Esto es rap, underground, yeah Cheap time De, re, re, pro Graffiti de por vida, lo que me motiva Graffiti de coraza, no hay alternativa Estilo suicida, decorando calles y avenidas Es ilegal, es un underground, man Esto es una scrap Seguimos y lo ves, somos los mismos, mejor creer Coloreándome las calles, eso es Al menos que, que se acabe el mundo, pues que Solo así termina, creo Mientras tanto, al margen del movimiento Inigualable lo que veo Porque así lo expreso Porque así lo siento Puro ruido de sandwich o parque lo está oyendo Si me dicen criminal, se lo respeto Ni misión es lo que creo Pintar el mundo completo, mi sueño Ni aunque caiga por las leyes, me detengo Y lo dudo, pinche gobierno, puto Comence los relax, porque no me encierran Es dudoso de que venga Solo pa' que guache mi bandita y lo vea Que me da igual, legal o ilegal o como sea Y es que la adicción me ha vuelto loco Lo disfruto y es que el tiempo es corto Y es que al extremo es mejor todo Por eso la gozo cuando broto En rollo vocal, eche el rostro Y no te engaño, ya tengo callo Chamacos ya saben de lo que hablo Que pudo pa' Rivera y sin fronteras No importa situación o tiempo que va Como venga, saludos de una grafa Te lo digo sin problema Te apoyes pa'l sistema Aquí brindando cura de la news Cantándole bien fresco, bien cool Levantando bien a tu herpido Lo suicides por vida Lo que me motiva De friki de coraza No hay alternativa Estilo suicida Decorando calles y avenidas Es ilegal, esconderá Un man es una grafa Graffiti de corbida Lo que me motiva Graffiti de coraza No hay alternativa Estilo suicida Decorando calles y avenidas Es ilegal, esconderá Un man es una grafa Es ilegal, esconderá Decorando calles y avenidas Es ilegal, esconderá Un man es una grafa La noche No es cultural, esto es pintura ilegal Guerreros de las calles por toda la capital Sí, es inmortal, grafiti es inmortal Parte de mi vida más bien es fundamental Ya una plaga mundial con el aerosol en mano Salir desde temprano, hacer el movimiento urbano Ya escapando de marranos, bardas ya no las volamos Pentejos no sabían que en su cara nos burlamos Resistimos, protestamos, expresamos, vandaleamos Lo que se ponga enfrente con gusto lo decoramos Somos callejeros vagos Cada bomba es un petardo directo hasta tu cráneo Gobernante de mierda, esta es la forma de expresarnos 4.30 a.m. la hora que madrugamos Atacamos, destacamos por cualquier barrio que pasamos Lo pintamos, piensa lo que quieras Sabes que por aquí andamos todas pintadas las manos Colores que mezclamos, pues después somos esclavos Como negros africanos, cadenas reventamos Con negros africanos las cadenas reventamos La noche Ni hacia el volver En lo que se noche Ni hacia el volver En lo que se noche Cargan todo su armamento Cargan todo su arsenal Un solitario pavimento por el que avanza mi clan Una ciudad que está dormida y madrugadas como en rap Será su forma de vida De la cuna hasta el final Poco se podría igualar como sentir esa ansiedad Que explotando están los tax Que están escupiendo las caps Somos fieles representantes de la clandestinidad Se ha convertido en el vicio que ni el tiempo va a quitar Al sentir la adrenalina nadie nos puede parar Al grupo de encapuchados que se volvió mi hermandad Se van dando vida a la pintura Estoy comenzando a alumbrar Es mi forma de vida No vengan aquí a mamar Que con piedra tallaremos A la brava Su cristal Llega el ataque masivo Llega el ataque campal En conjunto plasmaremos una bomba colosal Y a toda su pinche fachada le daremos funeral Dejaremos otra bomba aunque vengan a patrullar Cuando lleguen ya nos fuimos Es que vimos No paraban de roncar En la barra les dejamos el sello de todo el clan Cada pinta es dedicada para usted puto oficial Cada pinta es dedicada para usted puto oficial Financiado Si, bien Si, 2, 1, 5 Para todo el grupo de escritores de esta gran ciudad Financiado Llega el ataque campal Si, nadie nos podrá parar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!